¿Es la primera vez? Ay, ¿por qué se tardan tanto? Están decidiendo quién de nosotros entra al quirófano y quién se van para su casa. Será en otra ocasión. A ver, ya, por favor, ¿se pueden hacer para allá? Gracias. Perdón. ¿Y eso es lo que te vas a poner? Sí, pero ese vestido no te gusta. Y a mí tampoco. No querrás verte más fea que tu hermana. Lucía es la novia, mamá. Sí, ¿y desde cuándo la novia tiene que ser la más guapa de la boda? Llamaron al hospital. ¿El hospital? Un bocatónic, por favor. ¿Ya quisieras tú tirarte una chava así como esa? Ya estoy harta de esperar. Estoy hasta aquí de esperar. ¿Tú qué serías capaz de hacer por un riñón? Me salió de la nada, de repente. Se me cruzó. No lo vi. Aquí va a haber la misma cantidad de trasplantes que he visto siempre. que no se muere. Se reportan dos unidades por el momento. 19 es accidente y 51 creo que es muerto cada vez. Nuestra felicidad depende de que alguien se muera. Acéptalo ya. Estaba vivo. Está respirando, ¿eh? ¡Cállate ya! No quieres hacer esto, te lo juro. Es un chavito. Solo Dios puede salvarte.